Nosotros, primero nosotros jugamos de Argentina y a Escocia lo vemos como un todo, como un equipo, con sus distintas estrategias, con sus distintas tácticas, pero va más allá de los jugadores que jueguen. Después ellos sabrán por qué eligieron a uno y no al otro. Pero creo que, claro que Farx por ahí se prende más rápido de la pelota, patea un poco más y han decidido, y lo hicieron públicos, detener la pelota y querer no darnos la pelota porque consideran que el equipo de campeón puede ser peligroso con la pelota. Gracias. ¿Por contar cómo te sentiste hoy y si sentiste dolor y te tapearon con la pelota o en algún contato? Sí, no, me sentí obviamente que dolor, dolor siempre va a estar y era desesperado, que haya dolor, pero creo que bien, el cuerpo bien, en el entrenamiento hice todo el entrenamiento, nada diferenciado, con lo cual esa era la idea, probarse lo máximo posible, porque es un partido, no es lo mismo que el entrenamiento, pero también la adrenalina del partido y demás llevan a que el dolor sea menor, disminuya. Igualmente, sí, por ahí hay molestias más en el pase, o cuando uno gira, gira el cuerpo, pero me imagino que eso no va a influenciar en nada. Felipe, el otro día te decías que estás echando que se haga una protección para la zona afectada, y si llevó esa protección, la usabes, la probaste, la probaste, y si quieres una poquita, ¿no? Tampoco hay que hacer una poquita, pero no hay mucho, las reglamentaciones son muy estrictas acá, con el tema de protecciones y demás, para justamente, que no se pase a hacer fútbol americano, porque creo que, sí, es una pequeña espuma, no espuma, fútbol. Última pregunta. Hola, Tati. Sí. ¿No es un peligro poner en cancha un jugador que tal vez no esté al 100% de sus condiciones? La verdad es que... No, no, lo tenemos porque... Sí, fue al 100%, creo que... La última vez que jugué al 100%, creo que fue el menor de 15%, porque es el que lo ha dado en partida de mi historia. Al 100% uno físicamente, esto es un deporte contacto, que hay golpes, acá se mide la balanza del riesgo, no sé cuál es el riesgo... También, por eso, está lo bueno que tiene que... La decisión de que Felipe esté en la cancha, porque pensamos que es la mejor opción para el equipo. Claramente, y lo está haciendo de buena forma, y pensamos que él, en el estado que está, es muy conveniente que esté con el equipo. El equipo, el domingo se juegan prácticamente los pases que al cuarto de finales y ganan el partido, ¿no? Obviamente hay que esperar a Georgia. ¿Por dónde pasa la experiencia de ustedes? Tienen que ver que hay jugadores nuevos, su primer mundial, un partido muy importante. Me gustaría saber cuál es la hechada, cómo pasa a ustedes en lo que transmiten los jugadores a sus compañeros y a su pueblo. Bueno, del lado nuestro, pensando nada más en el partido de Escocia, porque sabemos que después tenemos otro partido con Georgia para recién lograr la clasificación. Sabemos que es un partido muy importante, somos realistas, pero uno de los objetivos que nos planteamos era ir partido por partido, con lo cual todo el pensamiento, tanto del staff como de los jugadores, está enfocado en hacer lo mejor posible para este partido, ¿no? Y creo que es nuestro pensamiento, estar enfocado en qué es lo que tenemos que hacer. Después, obviamente, los jugadores experimentados transmiten a los jugadores más nuevos de esta forma, y a nosotros el tema de la tranquilidad, ¿no? De que están entrenando bien, de que vienen haciendo las cosas, y que por ahí que la ansiedad y los nervios muchas veces en estos partidos tan importantes no se ponen en contra. Pero creo que en ese sentido el equipo al principio está bien, como dicen, es una muy buena práctica. Y todo el equipo, tanto los que juegan, los que no juegan al start, estamos todos enfocados en este partido para recién cuando terminen pensar en cómo sigue el torneo.